Gracias, presidente. Considera la Junta de Castilla y León que está contribuyendo a recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en la política. Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el señor consejero de la Presidencia. Gracias, presidente. La Junta de Castilla y León está trabajando desde el primer minuto de la legislatura para abordar aquellas cuestiones que más importan y afectan a los ciudadanos de Castilla y León. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Barcones Sanz. Gracias, presidente. Qué pena que no esté el vicepresidente más regenerador de la historia de esta comunidad. Ya nos contarán por qué no está. Pero bueno, vamos a repasar la hoja de servicios del Gobierno, del Partido Popular y de Ciudadanos en esta comunidad, nacido a través del conocido pacto de la rapiña. Vinieron unos señores de negro desde Madrid que hurtaron a los ciudadanos de Castilla y León de la capacidad de decidir sobre su presente y sobre su futuro. Pero además, a esto se añadió que ustedes cambiaron sin ningún tipo de pudor ayuntamientos y diputaciones con tal de mantenerse en esos sillones. Desde luego, es más que obsceno ver cómo han tergiversado la voluntad popular y cómo han utilizado cualcromos a ayuntamientos y a diputaciones. Pero seguimos con la designación del señor de Soto Salvos como senador autonómico. No le quisieron los ciudadanos de Álava, del País Vasco, pero el sumiso Partido Popular y Ciudadanos de Castilla y León ahí tenían un hueco para él. No les importó que hubiera puesto en tela de juicio la integridad territorial de Castilla y León. Tampoco su defensa de las vacaciones fiscales vascas y muchísimo menos que se hubiera querido llevar el puerto seco de Pancorvo. Pero seguimos, seguimos con el pisito presidencial y todo lo que ha dado de hablar el dichoso pisito. Y para que no decayera la degeneración en esta comunidad, el aumento de viceconsejerías. Para hacer lo peor que antes necesitábamos muchos más altos cargos en esta comunidad. Pero llegó el 25 de julio. Fíjense, un acuerdo del que no se da cuenta en la consejería, más súper transparente y pese a la incontinencia verbal. Se le olvida comentar este pequeño detalle de 14 asesores más. Y claro, tampoco se publica. ¡Ay, qué despiste de la regeneración! Y fíjese que entre los elegidos estaba el presunto responsable de la policía política de este país. ¡Qué sucio! Pero de repente, además, y esto debe de ser una iluminación divina, sabe de medio rural y de despoblación. Pese a que no ha pisado un pueblo y jamás se le conoció trabajo al respecto. Milagro, el milagro de la sumisión del Partido Popular y Ciudadanos. Agencia Nacional de Colocación, la Junta de Castilla y León. Desde luego que esto es un bochornoso espectáculo que roza el esperpento al que han sometido a los ciudadanos de esta comunidad. Que no querían ese gobierno, no querían el gobierno de la rapiña. Querían decencia, coherencia, cumplimiento de la palabra dada, ética pública. Por eso votaron al Partido Socialista, por eso votaron al señor Tudanca. Y fíjense, aquí había dos gobiernos posibles, regeneración o degeneración, austeridad o asesores a lo loco, cumplimiento de la palabra dada o engaño tras engaño. En definitiva, venir a servir o venir a servirse, que es lo que han hecho ustedes manchando las instituciones de Castilla y León. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de la Presidencia. Gracias, presidente. El señor vicepresidente no puede contestarla como hubiera sido su gran deseo, porque se encuentra representando a Castilla y León en el Comité de las Regiones. Pero, no obstante, yo espero estar a la altura de sus expectativas. Mire, preguntaba si la Junta está contribuyendo a recuperar la confianza de la ciudadanía. Dice la Real Academia de la Lengua que confianza es esperanza firme que se tiene de alguien o de algo. Cuando alguien va a votar, y usted ha hecho referencia, los ciudadanos esperan que se generen gobiernos estables, que la altura de miras y la responsabilidad prime por encima de intereses partidistas, que cada grupo sepa interpretar los resultados en función de ello abrirse a colaborar con otros grupos políticos para liderar proyectos de gobiernos serios, estables y basados en acuerdos programáticos que sean beneficiosos para sus territorios. Y eso es el ejemplo de lo que ha ocurrido en Castilla y León. ¿Qué es lo que genera desconfianza en los ciudadanos? Las maniobras partidistas y torticeras. Genera desconfianza que un político se crea el más listo, el más guapo, el más líder, el poseedor de la verdad absoluta. De modo que cada propuesta que reciba de otro político se ha recibido con un no, otro no y todos los no que hagan falta. Genera desconfianza que un partido político le importen más sus cuentas electorales que los intereses de España y los españoles. Genera desconfianza también alguien que no es capaz de ofrecer certidumbre en tiempos complicados y que antes, al contrario, podría ser capaz de volver a llevarnos al abismo como hace diez años. Y ya veo que usted me ha hablado de las cuestiones que en Castilla y León entiende que son más importantes para los castellanos y leoneses. Pero yo le diré cómo hemos contribuido desde el Gobierno a generar confianza entre los castellanos y leoneses. Lo hemos hecho iniciando, por ejemplo, la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones. Lo hemos hecho aprobando ayudas por dos millones de euros para el suministro de agua a ganaderos afectados por la sequía. Lo hemos hecho modificando la normativa en beneficio de las personas que reciben prestaciones por dependencia. Lo hemos hecho mejorando el equipamiento de varios hospitales de la comunidad por más de 27 millones de euros. Financiando formación y contratación de más de 1.100 desempleados a través de un programa mixto. Manteniendo el plazo de pago a proveedores, cuestión que les genera confianza por debajo de la media nacional. En el ámbito agrícola y ganadero, destinando 16 millones de euros a proyectos de inversiones. 21 proyectos de investigación en el ámbito porcino. Generamos confianza en el ámbito educativo, destinando un 14% más que el año pasado a obras de reforma en centros educativos. Aprobando 30 nuevas titulaciones universitarias. Ofertando 7.000 plazas de formación online para docentes. En definitiva, muchas actuaciones de este Gobierno desde que está al frente de la Junta de Castilla y León. Y mientras este Gobierno ha trabajado en generar confianza con el avance de nuestra comunidad. Y nos hemos centrado en las cosas importantes. Ustedes andan despistados, haciendo política de baja intensidad. De regate corto, incluso política de Lodazal y Barrio Bajera. Con insultos permanentes al adversario político. En vez de aportar propuestas que se esperarían de alguien serio. Ustedes sigan a eso si quieren. Que nosotros seguiremos trabajando por Castilla y León. Gracias.